Ya tenemos en la línea la licenciada Laura Ballesteros Mancilla, ella es titular del nuevo modelo de movilidad de la Ciudad de México y que sin lugar a dudas conoce de este tema. Diputada con licencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Te saludo, Laura Ballesteros Mancilla, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por tocar este tema tan importante en su programa. Parece que no, pero el reglamento de tránsito llega al auto y llega a la casa y llega al radio de los millones de capitalinos que requieren. No hay nuevas reglas en la ciudad para podernos mover. Y los peatones también ya son regulados, ¿no? En este nuevo reglamento de tránsito. La duda, sin lugar a dudas, es cuándo entra en aplicación este reglamento y cuáles vendrían siendo los cambios sustantivos con respecto al que estamos dejando atrás. Pues mira, primero comentarte que hace unas semanas que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancilla, hizo estos cambios en su gabinete. Las primeras instrucciones que nos dieron a los que estamos entrando a las responsabilidades era sacar el reglamento de tránsito con visión cero. Eso es la instrucción directa que dio Miguel Ángel Mancilla. La visión cero es una estrategia mundial que se utiliza en las ciudades de más avanzada, como Copenhague, como Nueva York, como París, que tiene el objetivo de reducir muertes. Sí, básicamente se toma de Suecia, ¿no? Sí, de Suecia, desde los noventas que ellos tienen implementando esta visión. Y lo que están buscando básicamente es cero muertes por atropellamientos y por incidentes viales. El gran drama que traen estas muertes o estas lesiones detrás es que son muertos o lesiones prevenibles. Entonces resulta ilógico que no hagamos lo que tenemos que hacer cada quien para que estas muertes no surjan. Mira, es la primera causa de muerte, por ejemplo, los accidentes viales entre los niños de nuestra ciudad. No lo pensaríamos, pero así es. Y tenemos cerca de 1.400 muertes por atropellamientos al año, por malas normas, por supuesto, por falta de infraestructura, y también porque en la calle nos cansamos de faltarnos al respeto entre ciclistas, peatones y automovilistas. Y hay que decirlo, la ciudad hoy se mueve diferente, la ciudad hoy tiene nuevos elementos de movilidad, la ciudad hoy se ha reforzado la movilidad peatonal, se ha empezado a crecer la movilidad ciclista, y sin duda eran necesarias nuevas reglas para que se acompañen a estos cambios sociales que estamos teniendo. Por eso el reglamento es tan importante, por eso Miguel Ángel Mancera tomó la decisión de empujar esta visión cero. Este es un reglamento con visión cero por las innovaciones que tiene, y sobre todo tomó la determinación de publicarlo hoy, 17 de agosto, Día Internacional del Peatón. ¿Qué mejor manera es despejar al peatón y demostrarle respeto al peatón que publicando un reglamento que lo va a proteger? ¿Cuándo entra en vivo? Entra 120 días después de su publicación. O sea, dentro de 3 o 4 meses, ¿no? En su primera fase. ¿Será para fines de año entonces? Exactamente, pero es para su primera fase, en términos de señalizaciones, que va a tener el gobierno que atenderla. Ah, está bien, o sea que se obliga al gobierno del Distrito Federal con este reglamento, a que tome medidas, inicie las políticas públicas necesarias para hacer señalamiento, o sea, la balización de las calles, y poner las cosas a punto, y entonces sí obligar a los ciudadanos a que cumplan con ese reglamento. Así es, y por otro lado, justamente pensando que la segunda fase le toca ya a la ciudadanía también, es que el primer día del año que entra entra en vigor en su totalidad, pensando que también nos hace falta en estos meses una campaña para que la gente conozca el reglamento, se sensibiliza a la nueva cultura de la movilidad, ya lo habíamos dicho, a esta ciudad le hace falta reacordar cómo nos vamos a mover en la ciudad, y hoy la calle en la Ciudad de México se comparte y por eso se reparte. Y este reglamento trae esas normas, por eso es importante que todos los estudiemos. Por un lado, vamos a tener a la autoridad que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, con el secretario Irán, ha sido una gran aliada en este reglamento. Les va a tocar observarlo y meterle con todo a las sanciones en caso de ser pertinente. Y por otro lado, le toca a la ciudadanía. Aquí también hay una parte de la responsabilidad que tenemos como capitalinos, de proteger la vida de los que están en la calle y de saber que el peatón debe de tener la preferencia en la ciudad, tenga o no un cruce por donde pasar. Esto es bien importante. Hay que aplicarse a la cortesía y a la educación. Claro. Oye, yo aquí observo dos cosas. Uno, que va a ser necesaria, por una parte, que la autoridad haga su chamba adecuadamente. Dos, la toma de conciencia de lo que implica este reglamento. Y tres, la educación. ¿Cómo le va a hacer el gobierno del Distrito Federal, ustedes que están al cargo de esta implementación de las políticas públicas, ¿cómo le van a hacer para que los ciudadanos realmente tomen conciencia y se eduquen? Nos vamos a sumar a la causa de miles de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Biciteca, que tienen muy claro que este cambio cultural en la ciudad se debe dar y que además estamos listos para ser referente en la región. Y se está preparando un reglamento también animado, un reglamento que de manera fácil su lectura, su aprendizaje puede hacer para todos los capitalinos. Y este proyecto lo estará trabajando el gobierno con organizaciones de la sociedad civil. Número dos, vamos a dar estos meses para que no haya albazos, para que no haya imposiciones, para que todos crezcamos juntos en estas nuevas reglas y que las madres de familia, los padres de familia también tengan la tranquilidad de que niños y jóvenes que hoy se se ven envueltos en estas desgracias de accidentes muchas veces puedan llegar sanos a sus escuelas, a sus trabajos, porque en esta ciudad la cultura está cambiando. ¿Qué es lo que se está buscando? Oye, le estaba dando una revisadita al reglamento y veo que viene muy duro. Sanciones además fuertes. Hay un caso donde hasta un 400% subieron la sanción. En el caso de los teléfonos celulares, ya comentaba yo que va a ser de 2.448 pesos. Veo que están fuertes las sanciones. ¿No propiciará esto la corrupción entre los elementos de policía? Tenemos que ser firmes con las acciones que requieren firmeza. Y cuando se trata de las vidas de los habitantes de la ciudad, sin descanso y sin ningún tipo de miramento, tenemos que aplicar la norma. Mira, en algún momento cuando se aplicó el Conduce sin Alcohol, se temió también por la corrupción y hubo muchas quejas por parte de la ciudadanía. Hoy es un programa que funciona porque tuvo prioridad por parte de la autoridad y porque además disminuyó las muertes radicalmente. Acordémonos también de hace unos años cuando se hizo fuerte esta campaña para el uso del cinturón de seguridad. Hubo una época en la ciudad que todo mundo traía puesto el cinturón de seguridad porque sabían que de inmediato te iban a multar sin opción a nada si no lo traías puesto. Entonces creo que como sociedad y como gobierno estamos listos para dar vuelta estos temas. Lo hemos demostrado. Lo que debemos hacer, insisto, es hacer conciencia y que hoy se nos está muriendo la gente en la calle por cosas que tendríamos que estar previniendo como sociedad y gobierno. Diputada, te saluda Juan Carlos Zarga. A ver, aquí hay un tema importante. El uso de estos dispositivos de localización que utilizan muchos automovilistas, los GPS, hay varios programas, hay varias aplicaciones. Si lleva el conductor el celular fijo en una parte interna de su coche y va con este dispositivo viendo cómo llegar a su destino, ¿será multado? No. Mira, tenemos dos condiciones dentro de las innovaciones que tiene la nueva ley, perdón, el nuevo reglamento con esta visión cero. Te puedo hablar de un par de ellas. Por un lado se está haciendo meritorio de sanción a aquellos que rebasen el límite de velocidad y estamos disminuyendo los límites de velocidad. Esta es una de las condiciones que establece la visión cero. 50 kilómetros por hora en zonas de realidades primarias, a excepción de las de acceso controlado como periférico o viaducto. Y estamos también propiciando zonas de tránsito calmado, zonas 30, sobre todo en zonas escolares y zonas de hospitales. Número dos, estamos prohibiendo la vuelta a la derecha continua. Esta es la primera razón de atrapallamiento en todas las ciudades del mundo. ¿Por qué? Porque el patrón está esperando ahí a cruzar, se le da el alto para hacerlo y luego viene a toda velocidad un coche que tiene que permitir la vuelta continua y se lo lleva en corbata. Esa era la primera razón de atrapallamientos. Y éramos la única ciudad de América Latina, a excepción de las mexicanas, que no le había quitado de su reglamento. Y por eso se suprimieron. Estamos platicando con la licenciada Laura Ballesteros Mancilla. Ella es titular del nuevo modelo de movilidad de la Ciudad de México y en específico estamos platicando con respecto a la entrada en vigor, que ya nos dijo que la entrada en vigor de este reglamento va a ser hasta los primeros días de 2016 para que a partir de la promulgación de este reglamento por el jefe de gobierno del Distrito Federal hasta finales del mes de diciembre de 2015 el gobierno del Distrito Federal tenga los tiempos, o sea, 120 días para establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos en la Ciudad de México cumplan con el reglamento. Esto yo siento que es una acción además novedosa porque está dando las condiciones para que usted, yo y toda la sociedad conozcamos el reglamento, tomemos conciencia de él y obviamente cumplamos con las reglas del juego que nos estamos imponiendo para tener una sana convivencia en esta ciudad. ¿Qué es lo que me preocuparía a mí? La corrupción. La corrupción, que es lo que le preguntaba la licenciada Laura Ballesteros. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muy buenos elementos y vuelvo a comentar lo que decía Laura Ballesteros, el programa de alcoholímetro que ha funcionado sensacionalmente pero ¿sabe por qué? Porque los jueces que califican los policías que participan en los operativos no se han dejado corromper. Ojalá que eso sucediera en este tema. Licenciada, se nos había caído la comunicación pero ya te recuperamos. Aquí estamos. Oye, estaba haciendo en los comentarios un pequeño resumen de lo que ya habíamos platicado. Ahora, yo vuelvo al tema de las infracciones y cómo hacer para que se aplique de manera adecuada este nuevo reglamento, cómo va. Ustedes tomaron como parámetro Suecia que es un país exitoso donde se ha aplicado esto del concepto visión cero. Suecia tiene 4.5 millones de habitantes, México 118. En Suecia hay un policía por cada 500 habitantes. En México un policía por casi 100 mil habitantes si es que no me equivoco y corrígeme. Me dicen que en la Ciudad de México tenemos de acuerdo a declaraciones del mismo gobierno del sitio federal 90 mil policías para 9 millones de habitantes. Entonces nos tocan que de a 10 mil... De a 100. De 100 personas por habitante, ¿no? 100 personas por policía. 100 personas por cada policía. Pues estamos mucho mejor que Suecia, ¿no? ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, este programa precisamente con las metas que se plantea tiene como primer objetivo sacar un reglamento de tránsito con las innovaciones que Visión Cero piden. Y obviamente este reglamento ya está alineado y es la primera tarea que podemos decir misión cumplida. La segunda cosa que hay que empezar a trabajar en ella es en un plan de seguridad vial con Visión Cero donde va a venir toda la política pública de la ciudad ya ejecutada con claridad y la comunicación entre las distintas dependencias para hacerlo posible. Y número tres, una gran campaña. Bueno, ya este plan va muy avanzado. Yo espero que antes de que termine el año que ese gobierno pueda también estar haciendo su publicación. Y por último, una gran campaña de educación vial de sensibilización. Insisto, por eso el reglamento va a entrar en vigor tiempo después. No podemos estar trabajando sobre albasos. La gente requiere de enterarse. Y hoy podemos tener una cultura diferente y justo porque estamos apostando a ese cambio ciudadano, a ese cambio a la comunidad, con este tiempo que se le está dando también a la ciudadanía. Tengo confianza que no importa hoy si tenemos suficientes policías para cubrir la ciudad. Yo estoy convencida que los ciudadanos hoy tienen una cultura diferente. Fíjate que con los números que estamos haciendo, realmente tenemos un 400% más de policías que en Suecia. O sea, aquí nos tocan un policía por cada 100 habitantes en promedio. Y allá se cuidan entre ellos también. O sea, se vigilan, etc. Y aquí tenemos que ir hacia allá. ¿Cómo tenemos también observadores ciudadanos que puedan empezar a cuidar que estas normas sean centralizables? Mira, la clave de todo esto, incluso en términos de bajar los índices de la corrupción, está en la comunicación entre las distintas dependencias. Y hoy yo te puedo decir que el secretario Héctor Serrano, el consejero jurídico, el secretario de Ciudad Pública y Iram, han hecho un trabajo extraordinario con este reglamento. Tan hubo comunicación que fue posible tenerlo ya pulido en dos semanas con el trabajo que habían tenido los funcionarios anteriores. Y creo que esto va a ser completamente clave. Pues hay que darle seguimiento. Yo te agradezco infinitamente, licenciada Laura Ballesteros Mansilla, titular del nuevo modelo de movilidad de la Ciudad de México. Una, que nos hayas tomado la llamada. Y dos, que nos permitas, por lo menos una vez a la semana, estar hablando sobre este nuevo reglamento, cómo se van a aplicar las multas, cómo van a estar las cámaras que van a medir lo de la velocidad en Avenida Reforma, Avenida Insurgentes, y que nos platiques cómo se va desarrollando para hacer una conciencia firme en todos los ciudadanos, si nos los permites. Claro que sí, yo encantada. Necesitamos de su ayuda para poder llegar a toda la ciudadanía. Y este reacuerdo que debe tener la ciudad, esta reorganización, es indispensable tener la colaboración de los medios de comunicación. Pues son las reglas de convivencia primarias que debemos tener todos los ciudadanos para hacer una ciudad y una forma de vida más feliz y mejor. Muchísimas gracias, licenciada Laura Ballesteros Mansilla. A ustedes muchas gracias y quedémonos con esta máxima que la calle se comparte. Para todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye.